Tras varios meses ocultando su relación, pero dejando migajas en redes sociales, Toni Costa y Evelyn Beltrán nos presumieron por fin fotografías juntos, dándonos a conocer lo enamorados que están. Frente a las cámaras hubo muchísimas risas y amor, festejando el cumpleaños de Evelyn en una fiesta sorpresa. A la modelo mexicana, según sus propias palabras, le regalaron la mejor sorpresa de su vida. Primero Evelyn apareció en sus redes sociales, a través de una historia en Instagram, en el asiento del copiloto dentro de un auto. En el final del trayecto le esperaba una pool party, una fiesta de alberca. Aquí se podía ver un enorme letrero luminoso que decía Happy Birthday Evelyn Beltrán. Por supuesto, la influencer se veía súper agradecida y muy emocionada. Y a través de redes sociales escribió, Gracias por hacer mis días tan especiales, Toni. ¿Cómo estás? Bien. Bien con la paleta. ¡Hola! Evelyn también se notaba muy contenta por su riquísimo pastel, asegurando que lo amó por completo. Aquí pudimos ver a la pareja en plena luna de miel, con esa mirada tan enamorada que nos demuestra, que están en la primera etapa de su relación. Hola, hola, hola. Aquí estamos, aquí estamos buscándole a Yaya. También fue muy emocionante para Evelyn descubrir que todos sus amigos estaban ahí escondidos, listos para festejar este cumpleaños. Sin duda alguna es un cumpleaños que jamás olvidará. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Sí? Pero mira, el ahorita estaba ahí. Mientras tanto, Alaya y Adamari quisieron pasar tiempo de calidad con su abuela paterna, la mamá de Toni Costa. Si algo nos dejó muy en claro la actriz y conductora, es que cuando anunció su separación con Toni, sí mencionó que para ella lo más importante sería el bienestar de su hija Alaya. A través de un video, Adamari dio a conocer que la conocida Yaya Carmen iba a pasar unos cuantos días con Alaya por su cumpleaños. ¡Qué casualidad! Viene el cumpleaños de Alaya y acaba de ser el cumpleaños de Evelyn. ¿Acaso esto será también una visita para que Doña Carmen conozca a la nueva novia de Toni? La copresentadora del programa Hoy Día de Telemundo, En este video, precisamente dio a conocer que la madre de Toni estaba llegando a Miami para pasar unos cuantos días al lado de Alaya, ya que ambas se extrañan mucho. En este mismo video, Adamari le dijo a sus seguidores y fanáticos que ellos saben perfectamente que la familia es lo más importante para ella, que precisamente Yaya es muy especial para todos y que a pesar de que ella y Toni ya no estén juntos, la madre de Toni siempre será la abuela de Alaya. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.